¡Suscríbete! El sexto libro, o sea, vientos de invierno, eso llevamos esperándolo. Pero ¿de verdad es cierto que llevamos tanto retraso que va a tardar tanto en publicarse? O igual estamos más cerca de la fecha de publicación, que igual la cosa se viene ya. Pues eso es lo que vamos a descubrir hoy. ¿Quieres saberlo todo sobre Vientos de Invierno, el sexto volumen de la saga de Canción de Hielo y Fuego? Pues venga, ¿qué estás esperando? Suscríbete si no lo estás y prepárate que esto empieza. Con el sexto ejemplar de Canción de Hielo y Fuego estamos en un sin vivir. O sea, Vientos de Invierno es que nos quita las gotas de sangre del cuerpo. ¿Por qué no se publica el jodío? Y es cierto que sabemos ya noticias de este libro desde... Pero vamos a repasar la progresión, desde que empezamos a saber que el libro iba a existir, hasta su fecha de publicación, las primeras noticias que tuvimos oficialmente sobre algo que concernía al sexto volumen de Canción de Hielo y Fuego, Vientos de Invierno, fue en el año 2010. ¡El año 2010! O sea, hace 13 añazos. Y ahí se dijo que sí, que George R. R. Martin ya estaba empezando a escribirlo, y no solo eso, sino que ya tenía cuatro capitulazos. Concretamente eran dos de Ariadne, uno de Sansa y otro de Aria. ¡Cuatro en 2010! ¿Qué tú dirás? ¡Joder, macho, empezó de putísima madre! O sea, es que el tío empezó ahí con las ganas. Tú espérate. Porque a ver, de esos cuatro, dos eran nuevos. Pero los otros dos eran dos que había escrito para Danza Dragones, o sea, el libro 5, y que decidió que no los iba a incluir en él porque se hacía muy gordo, y que ya los metería en el sexto. ¡Ale! Pues así también llevaba yo también 15 capítulos ya. Pasamos a abril y julio de 2011. Que aquí fue cuando George... Vamos, es que fue con toda la carne al asador. Se lució de lo lindo. Porque dijo, a ver, el libro me va a llevar su tiempo a escribirlo, pero que yo en tres años lo tengo listo. Que para 2014, Vientos de Invierno está acabado. Esto... Jurao. Jurao. ¡Anda! Y nosotros tan contentos, en plan de que ya solo tres añitos. ¡Qué ignorantes éramos! Y dirás, pero Frank, en 2011 fue cuando se publicó el quinto libro, o sea, ahí fue cuando salió Danza de Dragones. ¿Cómo es que ya sabíamos tanto sobre el sexto libro? Pues porque George es así, muy generoso con sus fans. Y además ese año también coincidió que por ahí, por esas fechas, fue cuando terminó la primera temporada de Juego de Tronos. Fue un año grandísimo para los fans. Teníamos final de temporada, teníamos nuevo libro, anuncio y fecha de próximo libro... No, no, es que había la alegría en el cuerpo. Pero qué lástima, que se nos fue corriendo la ilusión. Se ve que George, pues, estaba muy entretenido contando todos los billeticos nuevos que le estaban entrando a su cuenta, entre la publicación del libro, con todos los ejemplares que estaba vendiendo, todo lo que había ganado con la primera temporada de Juego de Tronos, y todo lo que se desembolsaba por los otros proyectos que tiene y los otros libros, pues le estaba ahí que si billete, 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 venga a contar. ¿Y qué es lo que nos hacía? Escribir. Porque eso no... No, pues eso no tenía tiempo. Pasamos a octubre de 2012. George volvió a hablar de vientos de invierno. Y es que, claro, la gente ya se había leído el tochazo de Danza de Dragones y quería más mierda de esa, más mierda de la buena. Así que siempre que se lo encontraban le decían, George, ¿cuándo va a estar el próximo? Tú también piensa en la cosa, o sea, que nosotros estábamos ahí con la ilusión de que en ese año, o sea, en el 2012, que nos quedaban solo dos añitos, para que se publicase el libro, o sea, el sexto libro. Lo había dicho George, nosotros no lo habíamos creído. Y la gente le preguntaba, ¿cómo vas con el libro? Y él dijo, a ver, eso en 2012, acuérdate, llevo unas 400 páginas, 400 páginas. Y llevaba ya casi tres añazos escribiendo el libro. ¿Qué te dices? Pues bueno, 400 páginas son un buen comienzo, ya llevamos algo, eso es un tochillo. ¿Pero qué pasa? Pues que de esas 400 páginas, solo 200 ya estaban como acabadas totalmente. Ya habían sido revisadas, reescritas, eso estaba ya por publicarse esas 200 páginas. Pero las otras 200 no. Yo creo que llegados a este punto fue cuando hubo un pico muy alto de posibles suicidios de fans de Juego de Tronos. Pasó 2012, pasó 2013 y ya nos volvimos a conocer noticias hasta junio de 2014. Y aquí estábamos todos súper ansiosos porque, a ver, George había dicho que para primavera de 2014 el libro iba a estar ya acabado. Estábamos en junio y no sabíamos nada. Yo no sé que nos sorprendíamos en esa época, pero a ver, éramos más jóvenes. ¿Y qué pasó? Pues que George, en Mucara Dura, es que en 2014 no tuvo los santos cojones de ponerse delante de todos los fans y decir, mira, que lo que dije de 2014, pues como que no. Es que no salió, es que no se dejó ver. Y la gente pues empezó a acercávalas a comparar por lo que llevaba escrito con los de Danza de Dragones y dijeron, a ver, si todo va igual, pues para 2016 igual lo tenemos. 2016, ojalá. En enero de 2015 la editorial HarperCollins, la que publica las cosas de Juego de Tronos y todo esto, pues empezó a decir, a ver, no os ilusionéis mucho que para 2015 el sexto libro no va a estar. Entendéis que el señor Martin está muy ocupado, es un libro muy complicado, hay mucho personaje, mucho de todo, y es que no tiene tiempo. Que encima lo decían como si los fans tuviéramos la culpa, en plan de, es que sois muy ansiosos. ¿Ansiosos? Que hacía 5 años que este hombre había empezado a escribir el libro. 5. Y no me vayas a hacer la rima fácil, mejor suscríbete, que eso es más beneficioso. En marzo de 2015, al fin, George R.R. Martin dio la cara. Pero no fue para dar explicaciones del libro, sino que fue para decir que no iba a ir a la Comic Con de ese año, que San Diego, pues que no lo iba a pisar. Esto obviamente fue para que los fans no le recriminasen, en plan de, a ver, señor George R.R. Martin, que tú dijiste que para el año pasado ya tenías el libro acabado, estamos en 2015 y no te han salido los santos huevos de hacer nada. Pero ¿sabes lo que decía la prensa? Que es que no iba porque estaba tan ocupada escribiendo el sexto libro que es que no le daba la vida. Y nosotros, como gente de buen corazón, dijimos, bueno, nos vamos a creer que está escribiendo en su casa el libro. En su casa el libro escribiendo... Yo no sé lo que haría en su casa, pero escribir no escribió. Llegamos a abril de 2015 y volvieron a aparecer nuevas noticias esperanzadoras. Porque George R.R. Martin anunció en Entertainment Weekly que el libro iba a estar listo nada más y nada menos que para el año siguiente, para 2016. Y nosotros otra vez, una alegría, una fiesta, ya se nos había olvidado a los malos ratos, toda la espera. Nosotros al tanto como... ¡Vamos! Yo también te digo que yo no sé que se fumaría George R.R. Martin ese día para decir así, tan libremente, tan abiertamente que al año siguiente iba a tener el libro. Porque acuérdate que era 2015. Pero nosotros ahí, pues tan contentos, en este año, en 2015, la serie acabó su quinta temporada. O sea, un momento crucial porque ya con la sexta temporada se superaría lo que era, pues, la temática de los libros. Ya la trama de la serie superaría todo lo publicado por George R.R. Martin. O sea, que de ahí para adelante o se inventaban la historia o George R.R. Martin iba soltando perlitas, pero algo tenían que hacer. O sea, que encima, si necesitaban la ayuda de George para hacer la serie, nos lo iban a entretener más. Encima, la serie podía ir soltando spoilers. Llegamos a primavera 2016, cuando supuestamente el libro debería estar acabado. Y a que no te lo esperas, el libro no estaba acabado. Y George salió a dar la cara, por lo menos salió y dijo es que está muy ocupado, que si las series, que si las novelas, que si otros proyectos, que si tocarme los huevos así a dos manos. La vida no me da pa' tanto. Pero que lo perdonásemos que se iba a poner las pilas de verdad y que Vientos de Invierno iba a ser su prioridad, que solo iba a hacer eso. ¿Solo iba a hacer eso? ¿Quién se creyó eso? Pero lo que estaba diciendo en otras palabras es yo dije el año pasado que pa' 2016 estaba, pero que no va a estar. Y tú y yo, como buenos fans, pues nos lo creímos. En junio de 2016, George R. R. Martin tuvo una charla con Stephen King en un evento. ¿Y tú sabes lo que le preguntó George? Stephen King, ¿cómo tienes los santos huevos de escribir tanto y tan rápido? Si a mí no me da la vida. ¿Cómo sacas tú 300 libros al año? Que yo obviamente... A ver, yo no sé si esto está puesto o no, pero yo creo que a Stephen King le escriben los libros. Porque es que, o sea, él escribe más libros al año de lo que a ti te da tiempo a leer. ¿Cómo a él le da tiempo a escribirlos? Eso es imposible. Cambiamos de año. Llegó enero de 2017. Siete años escribiendo el libro. ¿Y qué hizo George? Se volvió a tirar a la piscina. Que es más, es que de estas noticias que me acuerdo porque te hice hasta un vídeo. Porque George R. R. Martin dijo, oye, fans de Canción de Hielo y Fuego, que va a salir un nuevo libro. En julio de 2017 actualizó la noticia y dijo que el libro nuevo sobre Canción de Hielo y Fuego saldría en 2018. ¿Qué libro? Ah, eso no lo dijo. Él dijo un libro. Recuerda también que había dicho que su prioridad había sido todo este tiempo escribir vientos de invierno. O sea, que claro, a ti te llega este hombre que solo escribe supuestamente vientos de invierno y te dice que va a publicar un nuevo libro, pues no hay que atar muchos cabos. Pues aún así el tío nos engañó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues que llegó 2018 y efectivamente tuvimos un nuevo libro sobre la saga de Canción de Hielo y Fuego. Pero no era el sexto, era el de los Targaryen. Porque ahí fue cuando salió el libro de Fuego y Sangre. O sea, me dices que Solas está escribiendo Canción de Hielo y Fuego, o sea, vientos de invierno y ahora me sacas un libro nuevo así de gordo, para eso si has tenido tiempo, que dijo que lo iba a publicar en 2014, que vientos de invierno iba a salir en 2014 y ya íbamos por 2018 y todavía el tío no lo había terminado. ¿Y qué pasó? Pues que pasó el tiempo. Llegamos a mayo de 2019 y George en su blog dijo, que yo de esto también te hice un vídeo, que daba permiso a todos los fans de Juego de Tronos, de Canción de Hielo y Fuego, de lo que fuese, a que si para julio de 2020 no tenía que acabar el puñetero libro, el sexto volumen de Canción de Hielo y Fuego, lo encerrásemos donde fuese hasta que lo terminase. ¿Y qué pasó? Pues que en 2020 llegó el COVID, todos nos encerramos, oye, es que este hombre parecía que tenía evidencia, George R. R. Martín también se encerró, pero ¿qué pasó? Pues que su vida pues no cambió mucho, él no sale mucho, se está muy metido en su casa y que lo obligasen a estar metido donde siempre está, pues no hizo que escribiese más. Se tocó los huevos otra vez ahí como pudo, pero tú y yo pensando, este hombre se está matando a escribir vientos de invierno, está todo el día ahí y me hay que pasarle a limpio lo que él escribe. Esto es un suplicio. Llegó junio de 2020 y volvimos a tener noticias de vientos de invierno. George salió y dijo que no lo tenía y que le quedaba mucho. Que o sea, a ver, llevas 10 años escribiendo un libro, es que ni a página por día, es que ya lo hubieses terminado. No sé, es que, es que, ¿cómo no te ha dado tiempo? Si tenías tiempo, o sea, no se encerraron, solo tenías que hacer eso, dijiste que era tu prioridad, que solo ibas a escribir vientos de invierno y ahora vienes con que te queda mucho. Pasamos dos años sin noticias, llegó octubre de 2022 y él volvió a salir para decir que no lo tenía, que no lo había acabado, que seguía ahí escribiendo, pero que eso sí, podíamos estar tranquilitos que ya llevaba tres cuartos del libro. ¿Tres cuartos en 12 años? ¿12 años para escribirme tres partes de las cuatro que tiene el libro? Es que si hacemos cálculos, dime tú a mí, para que tú acabes ese último cuarto, ¿cuántos años son? Llegó diciembre de 2020 y dijo que le quedaban por acabar unas 500, unas 400, 500 páginas, que esto iba bien. Que yo creo que aquí, tanto tú como yo, como todo el mundo, dijimos, mira, basta ya. Esto que mierda es de salir todos los días aquí diciendo que no lo tengo, que no tengo tiempo, que me queda tanto. El libro se acaba o no se acaba. Y todo indica que ese libro nunca se va a acabar. George R.R. Martin ha creado una saga tan compleja con tantos personajes, tantas tramas, tantas cosas por ahí que ni él mismo sabe acabar. No tiene ganas, o sea, al tío ya le salen billetes por las orejas. ¿Qué necesidad tiene de complicarse la vida para que ahora encima escriba una cosa que no le gusta a la gente lo critiquen? Que yo es que tengo mi teoría que él aportó mucho a la serie, él dio nociones de cómo tenían que seguir, su final era el final que vimos en la serie, ha visto que a la gente no le ha gustado y él no sabe cómo acabar la historia, ni sabe ni quiere. Te juro que yo creo que el hombre está esperando a morirse para que llegue alguien y escriba lo que él ya no ha escrito tipo lo que ha pasado con la rueda del tiempo o yo qué sé, porque es que él no la quiere acabar. Él no quiere acabar Canción de Yolo y Fuego. Yo creo que le tiene miedo de verdad a que pues no haga algo tan bueno como lo que ya ha hecho y los fans nos decepcionemos. Hay tanta expectación y yo por un lado eso también lo entiendo porque cuanta más expectación hay por lo que tú haces, más difícil se hace hacer lo que haces siempre. Pero yo creo que todos hemos perdido ya la ilusión por ese libro porque es que no lo esperamos nunca porque sabemos que nunca va a salir y George está más dedicado a expandir el mundo de Canción de Yolo y Fuego con series, con precuelas, secuelas, decuelas, teotuelas, escribe otros libros, escribe de todo pero no escribe el dichoso sexto volumen y si no lo hace es por algo y es que no le da la gana. Una pena, pero a ver, yo sinceramente yo creo que el sexto volumen de Canción de Yolo y Fuego no va a salir en la vida. Como mucho luego tendremos las notas estas que ha escrito cuando ya se muera pues un hijo dirá voy a publicar esto y por lo menos me llevo yo ahí mis dinerillos como libros de Tolkien que salen cada año 15. Se hombre ha escrito más muerto que vivo pero yo sinceramente creo que vientos de invierno nunca lo vamos a tener en nuestras estanterías así te lo digo. ¿Y tú? ¿Qué te parece toda esta timeline sobre Canción de Yolo y Fuego sobre este sexto volumen? Sobre todas las mentiras que nos hemos tenido que tragar. ¿De verdad crees que el libro saldrá? Déjamelo por aquí abajo que quiero saber tu opinión. Y hasta aquí el vídeo de hoy se ha llegado hasta aquí hasta mi canal hasta nuestro canal hasta tu canal es porque el destino pues lo ha querido así. Así que oye ya que estás que te cuesta regalarme un buen like que no se te vaya a olvidar suscribirte y activar la campanita para estar entrado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!